El evento, la verdad, como he dicho antes, es un orgullo para mí. Estar aquí, yo no me lo esperaba. Y la iniciativa es fabulosa porque hay gente con talento. Además, hay uno de los premiados que es prácticamente vecino nuestro. Ellos están aquí y utilizamos productos suyos. Sí, utilizamos. Para mí es un orgullo que me hayan llamado, se hayan acordado de mí, la verdad. Y para mí el esfuerzo, la constancia y no rendirme nunca, eso significa. La diferencia que estoy haciendo con la que creo que con los demás es con la técnica que utilizo. Creo que es una técnica, ¿cómo llamarle?, contemporánea. Creo que en España nadie la hace, solo la hago yo. Tal como estamos siendo el producto, creo que solo lo trabajamos nosotros. Yo creo que solo somos nosotros, no conozco a nadie. Yo creo que solo lo trabajamos nosotros, no conozco a nadie. Yo creo que solo lo trabajamos nosotros, no conozco a nadie. Yo creo que solo lo trabajamos nosotros, no conozco a nadie. Yo creo que solo lo trabajamos nosotros, no conozco a nadie. Yo creo que solo lo trabajamos nosotros, no conozco a nadie. Yo creo que solo lo trabajamos nosotros, no conozco a nadie. Yo creo que solo lo trabajamos nosotros, no conozco a nadie. Yo creo que solo lo trabajamos nosotros, no conozco a nadie. Yo creo que solo lo trabajamos nosotros, no conozco a nadie. ¡Gracias!